No descuidamos los municipios, vamos contigo mi querido Moisés con temas más agradables. Juan José amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapo, Michoacán, comentarte que la diputada local Mónica Valdés repartió sonrisas en niñas y niños del distrito 07. Para llevar sonrisas e ilusión a niñas y niños, la diputada local Mónica Estela Valdés Pulido ayudó a los Reyes Magos y visitó cuatro municipios en los que repartió obsequios. Acompañada de la presidenta del sistema DIF de Tangancícuaro, Hilda Hernández Galván, la legisladora recorrió varias colonias en donde regaló sonrisas a los niños y niñas de este municipio. Valdés Pulido también visitó el municipio de Jacón, en donde se logró entregar un regalo de parte de los Reyes Magos a más de 500 niñas y niños, quien con mucha alegría recibieron un juguete. Al respecto, la diputada representante del distrito 07 correspondiente a Zacapo se dijo muy contenta de poder colaborar con los Reyes Magos y poder ver la felicidad de los pequeñines beneficiados. El recorrido también incluyó el municipio de Puré, pero en el que las muñecas y los carritos llegaron a las manos e hicieron la delicia de los más pequeños del hogar. Finalmente, la diputada Zacapén se visitó el municipio de Tlazasalca y en compañía del presidente municipal Agustín Magaña en la plaza municipal se realizó la entrega de juguetes, además de desearles un feliz día de los Reyes Magos a las niñas de este municipio. Este día, el recorrido de la diputada local, Mónica Valdés, continuará en Zacapo con la finalidad de que los pequeñines de este municipio reciban un obsequio por parte de Melchor Gaspar y Baltazar. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.